Hola Jessica, desde anoche está internada en esta clínica la hija de Cristian de la Fuente y Angélica Castro. La familia confirmó que el hecho ocurrió luego de ir a buscar a la menor a la escuela. Más detalles a continuación. Cerca de las 5 de la tarde en la capital chilena, Cristian de la Fuente y su hija Laura de 17 años llevaban a casa a una amiga de esta, cuando dos sujetos interceptaron su vehículo blanco con techo rojo cerca del condominio Lomas de la Dehesa. En este video, que al rojo vivo obtuvo en exclusiva, se ve como el carro acelera, intentando evadir a los asaltantes, pero uno de ellos disparó. Y cuando miro veo una pistola y levanto este brazo como para proteger y virar hacia el lado y ahí es cuando el tipo me apunta y yo tiendo a acelerar, estaba en una rotonda, me subo arriba de la rotonda y cuando hago eso el tipo dispara y me fui. Y empecé, me fui contra el tránsito, escapando, no sabía si el tipo me estaba siguiendo. De la Fuente estaba celebrando su cumpleaños número 48 ese mismo día y lo pasó en una clínica, sufriendo por su hija a quien operaron para extraerle la bala que penetró una de sus piernas. Sus padres pidieron oraciones en su nombre a través de sus redes sociales y por ese medio han compartido los avances en la recuperación del ágora. Hoy agradecieron los miles de mensajes y muestras de apoyos y dijeron que es una guerrera. Lo primero que queríamos era agradecerles a todos y por eso estamos acá. Nuestra idea era poder devolver todo ese amor, toda esa energía, oraciones que nos acompañaron en horas muy cruciales y que fueron fundamentales para sostener a Laura y sostenernos a nosotros y sobre todo ella que sabemos que lo que pasó fue un milagro. Cristian y su esposa Angélica Castro dijeron en conferencia de prensa que no sabían cuántos asaltantes eran ni qué querían. Al actor se le vio emocionalmente afectado. A nombre nuestro y a nombre de todas las víctimas que han sufrido esta violencia, sobre todo con hijos, porque que me den a mí un balazo, yo lo aguanto, pero que le den un balazo a mi hija, eso no se hace. O sea, un hombre que le dispara, quema ropa a una menor, no hay palabras para describirlo y no sería educado decirlo. Cristian dijo que su hija se encuentra estable, fuera de peligro y de buen ánimo después de lo sucedido. Hoy empieza un proceso de recuperación, es una niña que sueña con ser futbolista, que sueña con hacer deporte, con hacer muchas cosas y es de esperar que lo que pasó hoy en día no tenga ninguna repercusión. Este no es un caso aislado, la capital chilena está viviendo una escalada de violencia en la que se reportan portonazos y encerronas todos los días. Desde Santiago de Chile, soy Ignacio Soto, volvemos al estudio contigo, Jessica. Muchísimas gracias, Ignacio. Y qué difícil situación la que vive Cristian y su familia. Les mandamos un fuerte abrazo y por supuesto todas esas personas que pasan por situaciones similares, no solo en Chile, sino en otras partes de Latinoamérica. Hasta el momento no hay arrestos, pero las autoridades están investigando si es que hubo un segundo carro implicado en este asalto.